Cuéntanos, ¿tú si querías ser actriz? ¿Toda tu vida quisieras ser actriz? No, no, lo que pasa es que yo tengo una hermana que es muy simpática y entonces yo era la menor, ella me llevaba cinco años y entonces ella me obligaba a contar chistes, a cantar y luego yo entré al internado a los seis años y entonces empezaba yo a hacer chistes y se reían y yo dije, uy, qué padre, ¿no? Y entonces cuando salí de la escuela me di cuenta que tenía que estudiar una carrera y dije, pues yo creo que voy a estudiar algo que... ¿Contar chistes? Sí, no, pues tengo un show y eso me ha dado de comer muchísimos años pero aparte estudié teatro Y muy bueno, yo te vi Ay, qué hermosa, muchas gracias y aparte, bueno, pues qué bueno que los directores me llaman a trabajar ¿no? Eso está maravilloso, o sea, uno dice, yo soy actriz, pues sí, pero a ver que te llamen Eso también Eso ahí lo descubriste, en el internado En el internado haciendo chistes, cantando, cambiándole las letras a las canciones imitando a los maestros, haciendo todas las burradas para divertirnos porque fueron once años de internado con monjas Que yo siempre, todos los días me quería salir así, corriendo, yo no quería estar ahí Nunca quise estar ahí, pero ahí me divertí mucho En ese lugar, ahí todavía yo no era cura No, tú andabas pecando Eso me queda claro Eso tan... Tenemos a otro invitado que también nos hace reír y nos ayuda a curar el alma ¡Jojo Jorge Falcón! ¡Bienvenida! ¡Familia, bonita! ¡Familia, bonita! ¡Bravo! No, de verdad, ¿nunca te había visto así? No, nadie me había visto así. Tengo un mes que me rapé pelón, pero mira, me crece bien rápido el cabello. Pelón, pelón, ¿por qué te rapaste? Pues sí, me rapé pelón, me injerté unos cabellitos y demás. La verdad, nadie lo sabe hasta hoy, ahorita, lo estoy diciendo. No, no se lo vamos a decir a nadie. No, 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 ¿sabes qué? Queda gente de dos. ¿Sabes qué pasa? En octubre del año pasado me dio COVID, se me cayó un poco el cabello, me daban punzadas en los pulmones, es horrible, pero ya pasó eso hace seis meses o más. ¿Te dieron algo? ¿Te dieron medicina? No, bueno, sí, para el COVID, sí. No, después ya no, ya fue a base de la verdad de ejercicio y alimentarme bien. Sí, y estoy cumpliendo, voy a los 50 años en la comedia, le comentaba, al patrón le digo el patrón, porque alguien aprende, hay uno y yo he aprendido mucho de este señor que es un tipazo, un gran hombre para mí. Uy, lo conozco de toda la vida. Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade y te invito a que disfrutes más el contenido de Monse y Joe. Sí, Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti en Monse y Joe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!